También decirles que ayer fue un día de mucho consumo, también de energía, y afortunadamente no hubo suspensión del servicio eléctrico. Ahí vamos avanzando. Dicen algunos que es un síntoma o un signo de falta de infraestructura o de debilitamiento de la industria eléctrica, el que estemos hablando de que no ha habido apagones. Lo cierto es que está bien la industria eléctrica, pero imagínense que no hubiésemos intervenido desde el principio para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que hubiesen todos los días apagones, sobre todo por esta situación del calor. Entonces, sí tenemos que hacer el reconocimiento a los trabajadores y a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, porque está incrementándose la demanda. Ayer hubo más demanda que otros días y afortunadamente no tuvimos problemas en el abasto de la energía eléctrica. Gobierno de México Gobierno de México Gracias.